Música Hemos llegado a la ciudad de Montreal, buscando la nieve, pero después de nevar, llovió y todo se ha convertido en hielo. La nieve desapareció. Hoy estamos de excursión por el sitio más emblemático de la ciudad canadiense. En estos días ha cambiado totalmente el paisaje. Este es el Parque Monteroyal, o Mont Royal. Música Del frío ni les comento. ¿Todo el mundo está forrado? Música Este pequeño seguramente debe haber nacido aquí, pues se le ve que le va muy bien. Música Es impresionante el cambio en los árboles. Me encanta este paisaje. Parece una pintura. Música Finalmente tenemos frente a nosotros a Montreal. Música Siempre más francesa que inglesa. Música Antes de marcharnos, curioseamos en esta cazona. Unos pianistas ocasionales aprovechan para calentar sus manos. Es un instante para disfrutar de su música. Y sobre todo olvidar el frío que nos espera allá afuera. Mientras hemos andado por este camino, no he visto a nadie sentado en los bancos. Nosotros tampoco nos animamos porque hay que moverse y otras razones que ustedes imaginan. Música Hoy ya vimos el hielo, mañana seguiremos buscando la nieve. Música Oscar Suárez, Vacaciones Increíbles and Tips. Música 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 Música